Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Estos conciertos, el primero más épico que el segundo. La gente quizá no sabía que Ana Gabriel tenía aquí dos conciertos. Ella cantó también ayer. Tenía pautado el 29 y el 30. Y el 30 en el Palacio de los Deportes aquí en la República Dominicana. Vamos a hablar acá y vamos a hablar de lo que pasó, señores. Muchas cosas que se dicen. Yo le tengo a usted la verdad, como siempre, la verdad de lo que pasó. Aquí se habla la verdad. Por eso investigamos y vamos a dar los detalles de qué realmente pasó con eso, Marleni, entre Ana Gabriel y Yairina Más Viral. Ana Gabriel, que es catalogada la dueña de los guantes de limpiar. Ana Gabriel. Ana Gabriel. Gabriel. De Ga, no Gra. Gabriel. 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 Gabriel, sí. Porque nosotros los dominicanos a veces confundimos el Gabriel y Gabriel. La dueña de los swap y de los guantes de limpiar. ¿Cómo así? Claro. Falta respeto con eso, usted diciendo eso a esa dama. No, porque Ana Gabriel, tú la pones cuando estás en limpiadera a las mujeres. Si tú no pones a Ana Gabriel, no se limpia bien la casa. Bueno, ahí está. Señores, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Oye la que hay. Yairin llegó temprano, acompañada de Carlos Martínez y de otros para ahí. También estaba en primera fila. Cosas que post el concierto. Entonces ya se sabe qué fue lo que sucedió. Mucha gente dirá, pues pasó natural, esto pasó de una manera orgánica. No, esto fue planeado, conejo. Tú dices. No, yo digo no. Tú dices que eso fue planeado. No, yo digo no. Yo estoy 100% seguro de que eso fue planeado. Sí. ¿Te explico por qué? Cuéntame. Primero, en el video que se ve Ana Gabriel deteniendo su presentación, hay un video extenso, largo. Si producción, por favor, puede tirarnos ahí brevemente imágenes de cuando ella hace un preámbulo antes de presentar y decir que Yairin estaba presente. Ella dice, déjame ver si yo creo que lo tengo aquí. Ella dice cuando detiene el concierto que ella no detiene su concierto en ningún lugar, que es una falta de respeto para el público y para también los músicos. Pues sabe que los músicos tienen un tiempo. Le dan un tiempo, un horario. Y esos intérvalos de tiempo para descansar son de un minuto, dos minutos, para que los músicos se organicen, busquen la canción que siguen, se orienten a lo que va a suceder luego. Para que cojan aire. Para que cojan aire, porque no es fácil ir dando trompetazos. Sí, sí, seguido. Cualquiera se le sale la tripa dando trompetazos. Claro, claro. Eso es así. Entonces, ¿qué sucede? Si usted conoce un poco de lo que es un montaje, un evento de esta magnitud, de esta categoría, donde vemos aquí una súper estrella como Ana, como ya lo dijo, conejo, no detiene ese concierto por nadie. ¿Qué sucede? Para hacer un preámbulo, recuerda que Jailín entró a un live de Ana y ella no la reconoció y la gente le preguntó después, ay, qué sé yo cuánto. Y luego se creó una pequeña controversia donde ella está, hizo un video pidiéndole disculpas, que ella no sabía, que luego le dijeron, mira, es fulana, le puse fulanito en ese tiempo, que estaba ahí. Y esto, para mí, no tenía ningún tipo de significado ni importancia para que Ana detuviera su concierto, porque ella ya pidió disculpas. ¿Cómo que no? No, no, porque ella ya pidió disculpas. Eso hace muchísimo ya. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero escúchame aquí, ella pidió disculpas ya, eso hace muchísimo, eso son como más de seis meses atrás. Claro. Ya ella pidió disculpas ya. ¿Y qué yo quería que eso se quedara ahí? Pero que ella ya pidió disculpas. Ahora, después de eso, después de eso, hay una situación que luego del concierto, luego de lo que pasó, pues alguien filtra la información de que la producción del evento, la producción del evento organizó el momento de que Yailín, en medio del concierto, le pasara un regalo, ¿cómo se llama? Un ramo de flores. Un ramo de flores, no. El pana de la joya, ¿cómo que se llama? Alex Diamond. Alex Diamond. ¿Qué? Con el ramo de flores, lo que la gente no vio era que iba un obsequio a Ana Gabriel, en una cajita. Ok. En diamante. Voy entendiendo, entonces. En diamante. Y al lado, al lado de Ana, estaba una persona también muy ligada a la producción de Simon D. Que Simon fue el que lo trajo aquí. Ya tú sabes. Si usted se da cuenta, ese momento de Ana y Yailín, había en el entorno personas preparadas grabando lo que iba a pasar. De una vez, sí. ¿Entiende? Inmediatamente. Exacto. Entonces, ¿cuál era la intención? La intención era, real, de que, de que Yailín subiera al escenario con Ana. En ese momento. Sí. Pero Ana no lo hizo así. Ella se tuvo, ella paró la vaina. Muchas gracias por venir. Le hizo su agrado. Le dio su, verdad, su pampareo. Pero no subió a Yailín a tarima. Lo que estaba pautado era que Yailín subiera a la tarima con Ana. Ese era el libreto original. Exacto. Esa era la intención de que Ana dijera, ven, sube. ¿Y usted no cree que quizá ella tomó ese gesto, Ana Gabriel, para hacerse sentir aquí en la República Dominicana, para que se viera ese gesto, esa unión femenina de que está todo bien, de que vuelvo y te reitero, de que todo está bien? Es que no hubiera necesidad. Una disculpa. Eso se ve de más. Eso no hay necesidad. No, yo lo veo bonito. No podemos desmeritar lo que pasó, pero eso estaba de más. Porque ella ya pidió disculpas. Ahora, tú me dices que ella nunca pidió disculpas. Y que eso a ella no le dio importancia y que, ok, pero ya ella lo hizo. ¿Qué tantas disculpas? No, no, no. ¿Y quién es Yailín? ¿Qué hay que pedirle tantas disculpas? ¿Cómo de quién es Yailín? ¿Tantas disculpas? ¿Una artista? ¿Una muchacha que fue a Dada Haco para allá? ¿Un artista? ¿A Dada Haco? ¿Y que tú eres el dígueo? Yo no sabía. Dado Haco, claro. Ella sí. Ella sí. Lo que pasa es que ella se hace que no. Ajá. Y cuando yo defiendo a Karol, usted lo que lo tengo confundido. Yo siento que ella debió de hacerlo porque fue algo muy bonito, conectar con el público, resaltar, como Yailín está en medio también de tristeza y esa cosa, resaltar, claro, resaltar ese momento que ella se siente empoderada, que ella se siente el cariño, que no fue con mala intención de decir que no la conocía. Guau, qué bonito. Llora un poco como ella, como Yailín. Ahora, desde que yo vi eso, desde que yo vi el video viral, inmediatamente, yo me di cuenta de muchas cosas porque yo soy muy observador y me di cuenta del entorno, a mí me gusta ver los entornos, a mí me gusta ver lo que la gente no ve, lo que la gente ve y que está llorando, a mí me gusta ver lo que está alrededor, qué está pasando, para tratar un poquito de entender cómo funcionó, cómo se hizo eso. Lo primero que dije es de que usted se fija, ponganme el video, producción, por favor, ahí, cuando Yailín o Ana va a presentar a Yailín, el de abajo ahí, ella detiene todo y lo habla, lo dice, lo expresa. Si usted se da cuenta, el video largo está aquí en el canal, yo subí eso, se subió ayer, ayer, temprano, se subió la presentación de Ana, que es un video de casi siete minutos y se subió el que editó Yailín, que subió un mal pedacito de ella. Yailín no subió cuando Ana dijo, no, yo no detengo mi concierto por nada, eso es una falta de respeto, pero, ¿entiendes? Ella lo dijo, yo no detengo mi concierto ni mi presentación por nada ni por nadie, porque es una falta de respeto y yo me lo debo al público. Pero, como me pasó esto y esto y esto, entonces ahí tú entiendes de que fue un plan. O sea que, podemos decir que hasta las lágrimas fueron libreteadas. No, no, las lágrimas no, conejo, las lágrimas no. ¿Qué pasa? Pero hubo una intención. ¿Qué pasa? Hubo una intención, además, tú te das cuenta que Ana Gabriel cuando sale a buscar a Yailín, ella no sabe dónde está Yailín. Ahora, muchacha que se ve fea llorando eso. Entonces, si hubiese sido planificada que ella no sabe. ¿Quién es bonito llorando? ¿Usted es bonito llorando? Sí. Lo es. Sí, porque yo no explico la cara como ella. Ana Gabriel se pone a buscarla a ella entre el público. Que exactamente, que no sabía. Ajá, entonces quizás si hubiese sido planificado, ya supiera dónde está. No, 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 es que la planificación está de que la producción le dice, mira, después de tal canción, vamos a hacer esta intervención con fulana que está aquí. Que tiene un regalo, que tiene un obsequio. Y ahí lo montan. Sí, que lo montan. Que no le dieron, no le dieron mención a nadie, eso se supo después, fue que fue una vaina, un regalo, una prenda que le regaló Yailín, un ramo de flores, pero a cambio de esto, el obsequio que le dejó a Ana fue una toallita que decía Ana Gabriel. Ponga la toallita y producción, usted pueda. Míralo como ella lo subió. Lo que hace también. Pero eso es importante, o sea, tiene un valor. Ella lo subió en su cuenta de Instagram, Yailín, una toalla. No es el obsequio, la intención. Un obsequio, gracias por, ¿qué es lo que dice ahí? Lo que dice aquí, yo no lo... Ok. Qué bella. Gracias por este bello obsequio que me diste, una toalla con el sudor de Ana. Wow. Qué reliquio. No, no, pero está bien, o sea, comparativamente está bien. Ahora, mucha gente dirá, yo sabía, lo que van a decir en los comentarios, yo sabía que algo era raro. Eso es Yailín que necesitaba sonido. Anuel la está pagando, qué sé yo, cuánto, quedó del olvido. Señores, sonido o no, ella siempre ha dicho de que ha sido fanática de Ana. Sí, pero yo eso lo veo como una conspiración, porque ella sabe el sonido que Anuel está teniendo en el fin de semana, que está prendido, la verdad que decísla, y ella de alguna manera u otra quería... Sí, que Anuel confirmó, tenemos un contenido. Yo no sé cómo... ¿Qué querían? Que ella no fuera a ver... Que ella no tiene que dar tanto aco a esa muchacha, de que para en un concierto, dando aco. No, no me hago porque es famosa, claro. Todo el mundo tiene un artista por el cual de aco, ¿por qué tú darías aco? El artista favorito mío al Casa de la Maravilla, y yo no haría eso. Ah, pero usted no es fanático de nada del cajón. Yo no haría eso. Usted no es fanático. Yo no haría eso. Ella quería verla cumplir su sueño, dio su lloradita, se sintió bien, dio su lloradita. Dando... ¿Y cómo tú sabes que era brugal que estaba viendo? Eso es un громo, estaba muy oscuro. ¿Eso era un juguito a manzana? ¿Un juguito a manzana? Estaba dando a aco. y una lloradera y una vaina para que las redes le prendan no es que me molesta, es que se ve demasiado ya bucadera de sonido es que Ana Gabriela es una artista que sus canciones tocan muy profundo, entonces está pasando por un proceso sentimental se acuerda de su macho déjame beber mi trago y llora y porque ella no se acuerda en otro momento y lo hace y llora porque ella no pone la música de ella en su casa y hace lo mismo si es verdad que tiene un sentimiento por dentro pero tú no estás con ella en su casa el problema es que esa mujer quiere aprovechar todo para buscar sonido y ya le vamos a mandar antirruidos para su casa porque ya está demasiado sonidita bueno, de manera final usted podrá sacar sus conclusiones en los comentarios de que usted entiende esta información en lo que obviamente sale a luz después de esta presentación de Ana Gabriela y esta dramatización de pedirle perdón parece una novela no, porque es que no, conejo es que es una dramatización eso se debió planificar como Ana Gabriela sabía que ella estaba ahí si no se lo dijeron como Ana Gabriela fue directa estaba perdida se vio en el video y fue, ah mira aquí donde está y fue y se acercó y le pidió el perdón porque ella tiene que pedir el perdón pero Luis, lo que te digo por ejemplo si hubiese sido planificado ella tiene que o sea, sus ensayos y sus cosas su libreto, su guión ella sabe lo que tiene que pasar en el concierto, Ana Gabriela no, pero es que no tiene que ella no sabe es que no es que tú tienes que saber lo que va a pasar es que dentro del día a ti te dicen mira yo lo sé porque así es que se organiza mira después de tal canción toca pausa hay un libreto y los artistas tienen un telepron con la letra de sus canciones y muchas veces entre canciones dicen pausa de tres minutos pausa de dos minutos hay que por ejemplo dice hay que abundar coro con los fanáticos coro con la gente interacción con los fanáticos entonces tú te pones interactuar tú como artista te pones interactuar con los fanáticos porque ese tiempo se utiliza para que el músico tome agua descanses dos minutos arranque te pones un cronómetro ahí de la pausa que tú tienes del tiempo que tú tienes para arrancar para iniciar se ha organizado y ella lo dijo en el video el video donde dice déjame ver si lo tengo aquí yo lo tengo aquí ahora Yaelin es tan sonidita tan sonidita que tuvo que coger ese intercambio fiao un intercambio para regalárselo a ella para tener que durar tres meses haciendo publicaciones déjame ver yo creo que está aquí déjame ver que está aquí ver el video vamos a ponerlo aquí brevemente para que usted escuche lo que dice Ana ella cuando ella está hablando aquí después de esa canción que hace coro eso es pausa todo ahí la gente ya que ya habla aquí ya viene hablando aquí ya se prepara toma agua eso es verdad eso se vio tan libre escucha aquí escucha aquí gracias gracias escucha aquí a ella que ya dice que se siente dominicano lo sabía lo sabía que era dominicano lo comprobemos segunda vez segunda vez que ya viene del país estamos que mantengues claro yo los dejo cantar porque esta primera vez esta tienda el mundo no tiene esto de nunca el sentir que tenemos los que nos paramos en este lugar no sé que más gente loca con eso loca mucha euforia normal porque la canción de Ana ahí ahí como me sucede muy pocas veces pero eso sale porque estamos en vivo en mis casi 49 años de carrera jamás me he parado de escenario para ser jamás en 40 años de carrera fue que dijo 30 años 49 40 y pico de años de carrera ya nunca se ha parado un escenario para hacer pruebas para hacer pausa o sea que en pocas palabras ya dejó saber ahí que ya no estaba quizá de acuerdo con ese libreto y lo tuvo que hacer en esa pausa en esa pausa entonces esa pausa que yo no lo veo mal pero en esa pausa entonces que ella tomó el tiempo para acercarse a Yailin tuvo que dársela tuvo que hacerlo pedir disculpas por segunda vez porque estaba aquí en República Dominicana sea como sea Yailin es dominicana sea como sea claro de sí pero si fue armado si fue armado yo no estoy de acuerdo de que solo hicieran eso a la Gabriel había otro momento si ella era de la producción porque ella mejor no fue al camerino y se tiró una foto con Ana claro a una leyenda como Ana Graviel tú le vas a hacer eso de que una presentación de que venir con ese libreto para mí está bien para que te graben tú llorando para mí está perfecto ¿cuánta gente famosa no se tiran fotos con los artistas en camerino? claro o en backstage y un abrazo y te graba un videíto mira muchísimas gracias por venir bien ya Yaila más viral tiene que hacerse viral todo lo que ella hace atentamente Marlene y la más viral parece que la Kika le pasó una vaina no no ya yo te dije Marlene más viral señores nada de su comentario ahí debajo activa la campanita de notificaciones que usted cree que usted entiende yo sé que mucha gente está de acuerdo con esto que estamos poniendo lo que sí sabemos que eso no fue orgánico seguimos acá este es la meca urbana vamos allá suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana